Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. ¡Feliz año 2024! Le damos gracias al Señor porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque tenemos familia y porque contamos con su gracia y con su amor. Que el Señor le bendiga en este nuevo año. Y como diría un buen amigo antiquísimo, vivos y sueltos, sueltos para poder adorar, para poder, Señor, tener planes, porque tenemos salud. Y aquellos que no tienen una muy buena salud, luchemos por eso. Dios nos ha hecho libres. Tenemos un año completito que empieza ahora, un año lleno de oportunidades, un año que si usted se lo propone, los próximos 11 meses nos van a ayudar a disfrutar de un diciembre de 2024 maravilloso. Que este sea el primer último año de nuestras vidas, el último año de tanta quejadera, el último año de yo no tener una cercanía con Dios, el último año en que yo diga, Señor, te pedía por salud y ya tú me la regalaste. Te pedía por un empleo, ya lo tengo, pequeño, mediano, grande. Te pedía, Señor, por sanación espiritual y tú me ayudaste a acercarme más a ti. Queremos que usted tenga eso, tenga la confianza, la capacidad de anhelar volverse un ser más espiritual. Este 2024, este año 2024, que se oye muy bonito, es un año en que yo puedo empezar de cero. Y ese empezar de cero significa mucho. Y recordándose empezar, el 2023 nos trajo gente maravillosa, Vivian. Así es. Hoy vamos a celebrar lo que es la Epifanía del Señor. Recientemente, el día 6 de enero, celebramos la Epifanía. Y vamos a hacer como una símil a lo que es la Epifanía del Señor en tu vida. Lo que hablaba Benito, cómo el Señor se manifiesta en tu vida y a veces tú no te das cuenta. Entonces, en este 2024, tenemos este programa y en el próximo, algunos mejores momentos de lo que fueron este 2023. Tenemos una pareja, Doña Cándida Genao y Don Celestino Genao, Cándida de Genao, quienes vivieron esa Epifanía a través de una enfermedad. Cada uno sufrió de cáncer y usted vivió este testimonio en el 2023. Y quisimos traérselo en este 2024 para que usted vea cómo usted puede fortalecer su fe en el momento de prueba. Por eso, queremos compartirlo con ustedes nuevamente. Nueva vez. Y tenemos unas monjitas, señores. Que Benito quedó enamorado aquí. Que hacen un trabajo hermosísimo. Y son las hermanas diosesanas promotoras de la fe. Tenemos a su Yoselia Sor Beatriz en el día de hoy. Quienes nos vienen a hablar de un evento. ¿Qué quiere Dios de mí? Vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Es un retiro hermosísimo. ¿Quiénes van a estar en este retiro, Benito? Nuestro querido Saulo Hidalgo y Ambior Espadilla. Plato fuerte. Así que es. Está dirigido a las mujeres. Así es. Pero nosotros los hombres podemos ir el último día con toda la familia y ver que el Señor tiene para nosotros. Son tres días y el viernes, sábado y domingo, con dormida o sin dormida, como usted elija. Y ellas ahorita nos van a dar todos los detalles. Por eso le invitamos a que no se despegue de ahí, para que disfrute este programa. Propóngase este año 2024 como el mejor año. Un año en que todas las experiencias pasadas yo las voy a aplicar hoy. Voy a aplicar resiliencia. Voy a todos los insabores a que me ayuden a fortalecerme. Amén. Pero fortalecerme en el Señor. Señor le bendiga. Reciba todo nuestro cariño y todas nuestras oraciones. Aquí estamos en un segmento especial con las hermanas diosesanas, promotoras de la fe, profe. Tenemos a Yoseli Polanco y a Beatriz Jesús que nos acompañan en Siguiendo Sus Huellas Hoy. Hola hermanos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido hermanos queridos. Y todo el público a ustedes de la evidencia, todos los presentes. Amén. Hola mis hermanos, pasen bien. Mi nombre es Jocelyn Polanco. Siguiendo Sus Huellas, ustedes saben que es un espacio para dar a conocer todo lo que tiene la iglesia. Y ellas vienen a anunciarnos un evento muy chévere que hay en este mes de enero. Pero primero vamos a hablar un poquito de la congregación. ¿De qué se trata, profe? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros, nuestro llamado es el servicio a los más pobres. Tenemos un hogar de acogida, precisamente para aquellas personas que la familia no puede atender, o que ellos no tienen familia tampoco, para que tengan un techo digno y puedan más o menos tener calidad de vida, según los hijos de Dios. Soy Beatriz, pero hablamos de niños, de jóvenes, de adultos ya mayores. Nosotros acogemos adultos mayores, varones y también hembras. Y también tenemos una guardería para niños desde nueve meses hasta los cinco años, para que los padres trabajen. Entonces los dejan allá y luego los recogen cuando salen del trabajo. Porque a mí ese hábito me da puro trabajo, pura pela de diario. Eso me recuerda a una congregación de hermanas muy conocida. Ese hábito que estoy viendo en ustedes. Claro, franciscanos, franciscanos. Somos franciscanos. Soy Joseli. ¿Y actualmente dónde está ubicado ese hogar? En la... Nicolás de Ovando. En 411 Hogar y Vino Niño. Estamos a la orden. En el hogar de Vino Niño. Para usted y para todo el que quiera visitarnos. Excelente, nosotros hemos estado allá. Ah, mira, qué claro. Antes de que usted diga frente a algo. Hace unos años hicimos un programa de Nochebuena, precisamente, con una cena y todo eso. ¿Ah, ya? Es que ustedes no habían llegado todavía. Hace unos añitos. Sí. Fue antes de pandemia, como 2018. Ah, sí. Sí, por ahí. Sí. Sí. Soy Joseli. Entonces, ustedes tienen un evento. Cuéntenos de qué se trata. Mira, un evento muy lindo que se llama ¿Quién quiere Jesús de ti? Esa frase es como... Clave. Es la clave de lo que yo he vivido. Porque yo antes no sabía qué Jesús quería de mí. Y cometí algunos errores. Hasta me casé. Imagínate. Ah, no, pero si no, por no, por no, por no. Yo sé, él es un programa. Sí. Mi llamado fue de pequeña, pero yo no lo entendía. No lo conversé con nadie. Y crecí y me, o sea, quería ya casarme, tener hijos. Y no parecía. ¿Todo su noviazgo? Exactamente, no parecía el indicado. Ok. Y yo tomé, en ese tiempo estaba el internet y me casé con un extranjero. Ok. Y entonces, me duró dos años el divorcio. Mi hermana... O sea, pero cuando se casó, ¿qué sucedió? Se llegaron a... Tuvieron... O sea, vivieron... Me casé y no funcionó. Se fueron a los años. No funcionó. Luego vino el divorcio y mi hermana, en medio del divorcio, me llevó a un grupo carimático, siervo de Cristo, una churchi. Y ahí tuve mi encuentro con Jesús. Ahí el Señor me dice que me ama. Una voz preciosa. La escuché en su oído. Sí, exactamente. Y luego, este... Cuando salí de ese retiro, dije que no quería saber nada de Dios ni nada de eso. Le dio susto. Sí, no, o sea, me lo encontré, como yo que en mi mundo, yo quería volverme a casar. Estaba esperando a mis ex otra vez. Y nada, yo pensé que el Señor se había olvidado de ese rechazo. Y tuve otro encuentro con Él. O sea, pero desagradable. En mi cama, o sea, yo estaba durmiendo y escuché personas, o sea, gente gritando. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y me dice, ¿tú quieres cogerte para allá? Y dice, no, está bien, yo me voy. Y ahí fui a caminar con Jesucristo todos los días a misa. Y seguí hasta que me involucré más en la iglesia. Y ahí fue el Señor trabajando en mí. Pero yo no sabía todavía para qué Él me quería. Y después de un tiempo lo supe y estaba muy negado. Yo no quería ser monja. Y que no, y yo que sí. Y al final acepté. Digo, está bien. Pero vino una prueba que mi mamá se enfermó y tuve que esperar la voluntad de Dios. Mi mamá se murió hace cuatro años. Y a los nueve días ya que pasó el proceso fúnebre, los reyes y la misa, otra vez el llamado. Y dice, está bien, ahora es el tiempo. Y aquí estoy. Aquí estoy para hacer su voluntad. ¿Qué espera Dios de usted? ¿Y el llamado suyo? Bueno, el mío es de tiempos inmemoriales. Porque fue muy pequeña a través de la Santísima Virgen. Porque cuando yo no sabía de nada, yo le preguntaba a mi mamá, pero madre, pero ¿cómo es que el Papa habla con Dios? Una pregunta muy válida, ¿eh? Verdad que sí. Yo quería saber eso. Hacían el rosario, era en un campito. Hacían el rosario porque decía que al oscurecer, antes de cerrar la puerta, se hace el santo rosario. Ay, a mí me fascinaba eso. Luego, no sé por qué, no se hacía y yo pregunté, yo quiero que se haga. Ella me dijo, no, que el Papa reza por todo, que no hay que hacerlo. A mí eso me quedó. Pero desde que yo crecí y yo pude ir sola a la iglesia, yo corrí para mi iglesia. ¿Ese llamado fue? Sí, auténtico. Vamos a la primera vista. Y yo me puse en mi catequesis. Éramos muy pobres. Entonces, no, yo veía que ahí en el grupo que se estaba, que de formación de catequesis, había que tener gala. Había que tener gala para hacer la primera comunión. Y yo no tenía modo. Entonces, yo no decía nada tampoco. Pasaba ese grupo, venía el próximo grupo, me volvía a poner, volvía otra vez la gala. Yo no tenía con qué, pero me quedaba ahí. Recibí mi formación hasta que Dios siempre escribe derecho en renglones torcidos. Yendo yo a mi misa ahí en primera fila, estaba un jesuita que Dios tenga en gloria, Padre Lemus, Javier Lemus. Y un día él dijo, yo no entiendo cómo hay gente que viene a la iglesia domingo tras domingo y no comulgan. Y yo sentí que fue a mí que me lo dijo. Y para mí eso fue que me entró muy dentro de mí. Y yo salí de ahí desesperada. Pero yo le tenía vergüenza a ese padre. Porque era un poco como terramental, ¿verdad? Yo era vergonzosa. Y quiso que Dios que me puso otro ángel. Porque es un ángel, pero me puso otro. Que yo lo vi así como más pausadito. Y el Señor mismo fue que se puso ahí en ese Señor. En el patio de la casa donde vivían. Cuando yo salí lo encontré. Pasando yo así. Y yo le dije, ay, Padre, yo quiero hacer mi primera comunión. Porque ya yo no estaba en ningún grupo y me quedé así. Y él me dijo, ay, mi hija, pues ve. Donde una joven que era la que se cargaba de dar la catequesis. Y cuando yo fui, ella me dijo, ay, porque tú te sabes todo. No, 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 pues ya tú te vas a hacer tu primera comunión. Pues así. Ya, voluntad de Dios, pude hacer mi primera comunión. Y yo seguí en mi iglesia. Ya luego fui creciendo. Llegó otro sacerdote. Ya yo tenía 17 años. Y yo sentía mi llamado, pero no tenía con quién compartirlo. Ya Dios, me puso como el tiempo apremiante ya. Y yo fui y me confesé y le dije, Padre, yo quiero ser monja. Pero yo no conocía monja ni nada porque en mi pueblo no había. ¿De dónde usted? Guerra. En guerra no había. Ahora sí hay. Entonces, lo primero que me preguntó. Y tú no has tenido, ay, no, no, no. Yo nunca había tenido novio ni nada. Entonces, pues ya, él se preocupó. ¿Y la fue guiando? Sí, me fue guiando. Hasta que ya me llevo a una congregación. Tuve un tiempo ahí como de espera. A los 19 entré. Pero después yo me devolví. Porque yo no tenía experiencia de nada en la vida. Y tal vez alguna experiencia fuerte que me... Ajá. Sí. Y yo me devolví. Entonces, después como que yo seguía sintiendo mi llamado. Eso nunca, 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 nunca se quitó. Pero yo no quería. Entonces, yo me quedé estudiando. Estudiando, estudiando, estudiando. Quería tener novio. Pero como que Dios no me ponía la persona. No. Pero yo sentía mi llamado. Lo que pasa es que yo quería estar alegre y contenta para yo silenciar lo que yo sentía. Todo el mundo no le llenaba para nada. Nada. Cuando llega finalmente a la congregación, ¿dónde está ahora? Bueno, ahí pasó mucho tiempo. Porque yo lo que estaba estudiando, trabajando. Haciendo mi vida como el servicio. Pero para yo no ser monja. Porque yo le dije a Dios, yo te voy a servir mucho. Yo quiero que sea una persona buena. Pero para que tú no me llames. Si no, yo sigo ayudando, sirviendo. Lo que ella quería. Lo que ella quería. Pero, Sor Beatriz, entonces, finalmente, ¿a qué edad sí entra ya de lleno a poder formarse para servir a tiempo completo al Señor? Bueno, yo entonces, lo que decía era trabajar en todo. Yo era catequista, profesora. Todo lo que pudiera hacer. Atendía lo mismo que hacemos ahora. Niños. Yo, después que dejé de ser maestra, puse mi escuelita en la casa. Porque era algo que yo, como que se me inyectó en la sangre y yo no podía dejarlo. Y yo a los adultos mayores los atendía en su casa. Yo iba caminando casa por casa donde había necesidad, llevándole comida, si había enfermos, sopa. Sábado cuando venía el frío y todas esas cosas. Y así, para llenarme, porque yo era insaciable. Bueno, y usted ahora, en esa organización tan preciosa que se levanta a dos, tres de la mañana cada día a orar, quiere mostrarle a la gente cómo descubrir la vocación. Exactamente. ¿Y qué se trata, Leven? ¿El retiro? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Qué hay que hacer para participar? ¿Quiénes van a participar? En el retiro van a participar Saulo Hidalgo y Ambrín Padilla. Reciban fuerza, alegría y vida en abundancia de parte de Jesucristo. Les saluda el predicador católico Saulo Hidalgo. En esta ocasión, quiero hacer una invitación especial sólo para mujeres solteras. A descubrir quién eres, cuánto vales y todo lo que tienes para desarrollar tus talentos y tu potencial. Ven a compartir conmigo este próximo 12, 13 y 14 de enero, junto a mi amigo Ambrín Padilla, en un retiro especial para mujeres solteras. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Saber cuál es la vocación a la cual Dios te está llamando? No te puedes perder este gran retiro vocacional 12, 13 y 14 de enero. Ya yo me lo estoy imaginando y me lo estoy saboreando. Va a estar mi gran amigo Saulo Hidalgo, uno de los predicadores católicos más grandes de estos tiempos para la gloria de Dios. Y un servidor. Vamos a estar allí ayudándote a discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la vocación que Dios tiene para ti? 12, 13 y 14 de enero, en el sector de Mandinga, en la carretera media por allá por Santo Domingo, invitan las hermanas promotoras de la fe. Las hermanas diosesanas promotoras de la fe en Santo Domingo. No te lo puedes perder. Dios te bendiga, te esperamos. ¿Cómo podemos conseguir participar en un teléfono donde se pueda llamar? Sí, me pueden localizar en el 829 962 81 21. Carretera Mandinga, ubíquenos hoy. Carretera media, kilómetro y medio, entrada de Mandinga. Eso es frente a la cumbre. Ah, ya, Mandinga, claro. Frente a la cumbre. Frente al supermercado. Claro. Sí, sí, frente a la derecha. ¿Es un lugar donde caben como cuántas personas? ¿Un retiro? ¿Cuántas personas te esperan en el retiro? Bueno, hay un detalle que es para las mujeres, solamente para las mujeres, con dormidas, dos noches, mil quinientos pesos. Exactamente. Ahora, si van de pasadillas, sábado y domingo, es el día entero, pero tienen que llevar a la comida. Son quinientos pesos. Quinientos pesos. Vienen siendo quinientos pesos por día. Exactamente. Por día, o mil quinientos los tres días con dormidas. Esto es una experiencia, lo que las hermanas nos están presentando es una experiencia en donde vamos a tener a Saulo Hidalgo, que ustedes lo conocen, y a Ambiorex Padillo, un cantante que canta con el corazón hermosísimo. Y están prédicas y todo eso, es un retiro para saber qué quiere Jesús de ti, mujer que nos estás viendo de cualquier edad. Esta es la invitación, vamos a llamar al 829-962-2131, que es el teléfono de Sorgioceli. 8-1-21. 8-1-21. Vamos a pasar acá en pantalla. 8-29-962-8-1-21. Ajá. ¿Algo más? Hombres, no podemos ir, estamos muy desubicados. El último día. El último día, puede ir a la familia. El último día, puede ir a toda la familia a quinientos pesos por persona. Exactamente. Es abierto. ¿Algo más? Bueno, pues, nosotras nos sentimos muy contentas y felices por nuestro llamado. Realmente, yo lamento haber retardado tanto, haber cumplido esa voluntad de Dios, porque eso es lo que realmente me ha hecho sentir realizada, contenta y feliz. Decirle que vale la pena descubrir la voluntad de Dios para hacerla, porque lo demás uno trata de como alienarse, para apagar eso que se siente. Y eso es imposible. Porque lo que Dios quiere, siempre lo hará. Gracias a ustedes por invitarlos y gracias a ustedes, que yo creo que ya están. Sol Beatriz, gracias por acoger a Sol Yoseli, que estaba en el mundo de ese estado de tanto amor y cariño. Que el Señor las bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes. Vamos a llamar o escribir a ese número para que participen en ese retiro tan hermoso que nos han venido a presentar. Continúe consiguiendo sus huellas. Reciban fuerza, alegría y vida en abundancia de parte de Jesucristo. Les saluda el predicador católico Saulo Hidalgo. En esta ocasión quiero hacer una invitación especial solo para mujeres solteras a descubrir quién eres, cuánto vales y todo lo que tienes para desarrollar tus talentos y tu potencial. Ven a compartir conmigo este próximo 12, 13 y 14 de enero, junto a mi amigo Ambiori Espadilla, en un retiro especial para mujeres solteras. Este retiro te hará descubrirte, descubrirás cuánto puedes lograr en esta vida. Si tienes la perspectiva correcta, si tienes claros los valores que tienes adentro de tu corazón y las capacidades que tienes. Vamos a desarrollar nuestro potencial de la mano de Cristo Jesús. Te invito a este 12, 13 y 14 de enero a un retiro especial interno donde podrás descubrirte a ti misma. Es momento de apartarte y de darte una oportunidad para verte en el espejo correo. 12, 13 y 14 de enero a todas las mujeres solteras les invito a que vengan a vivir esta experiencia de restauración, de visión, pero sobre todo de propósito para tu vida. Eres más de lo que piensas, tienes más de lo que crees y vales más de lo que te han dicho. Ven conmigo a recibir esta experiencia 12, 13 y 14 de enero. La información siempre te la pongo en este video. Que Dios te bendiga y allá nos vemos. Bienvenidos al segmento Soy Testigo. En el día de hoy, señores, está demostrado que este año va a ser espectacular porque no tenemos un testimonio, tenemos dos testimonios y es como si fuera una combinación de Soy Testigo con pareja de tres. Tenemos a unas personas muy queridas por mí, que soy pequeñita, a doña Cándida y a don Antonio Genao. La familia Genao Toribio está con nosotros en el día de hoy. Bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas. Gracias. Bienvenidos a Encaramba. Gracias. Y cuando tú dices chiquita... No sé mucho, ¿eh? Ah, ok. Ya. Bueno, entonces, como decía hace un momentito, un matrimonio precioso de comerciantes y que han tenido, han criado una familia, le han echado para adelante. Cuéntanos cuántos años tienen de casado, cuántos hijos y un poquito de esa vida matrimonial. Bueno, tenemos 47 años de casado. Tres hijos, ocho nietos y de verdad que ha sido una vida familiar muy bonita, como siempre, altas, bajas, dificultades, pero sobre todo muchos logros, que ha sido lo más importante. Y una familia maravillosa, gracias a Dios, física, mental, espiritual, una familia muy hermosa. Amén. Y dentro de esas dificultades que usted menciona, hay algo que nosotros en los creyentes le llamamos pruebas. Esas pruebas que edifican, esas pruebas que nos ayudan a crecer y que los testimonios de avance que conocemos en la fe son las enfermedades, Vivian. Esas enfermedades que cuando logramos superarlas, nosotros podemos decir a boca llena, yo no estuve solo. Así es. Yo estuve acompañado. Y ustedes como pareja, como cabezas de familia, nos van a traer un poquito de luz en el día de hoy. Así es. En cuanto a la vida de fe, antes de que llegaran estas pruebas que menciona Benito, ¿cómo anduvo eso? Si ustedes son casados por la iglesia desde el principio, buscaron de Dios después. Don Antonio, cuéntame un chingo. Nos casamos en el año 1975. Realmente, pues, todo, como dice Doña Cándida, ha sido realmente un proceso. Hemos ido avanzando y nosotros nos sentimos muy felices con Dios, muy agradecidos. No tenemos, yo siempre lo que digo, que no tenemos con qué pagarle a Dios porque no ha dado más que lo que nos merecemos. Así que ha sido muy bonito, muy bonito, porque realmente sabes que la familia es lo primordial. Si sus hijos andan bien, si sus nietos andan bien, todo anda bien. Entonces, Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Amén. Cuéntame un poquito de la situación de salud que le había afectado a usted, de qué se trató y cómo fue todo el proceso. Bueno, es un caso que me sorprendió en el sentido de que realmente yo tenía por costumbre o tuve a costumbre visitar dos veces al médico del año, ¿verdad? Yo voy en junio, hago mi chequeo natural, todo está bien, todo está bien. Cuando me toca ya en noviembre es cuando me sorprende. Cuando voy a hacer todo mi estudio, me dice el doctor que tengo cáncer. Digo, ¿cómo va a ser todo? Y se lo dejo así, ¿verdad? Sí, sí, así. ¿Y tú lo perdíos, Antonio? ¿Por qué en qué médico tú eres? Y yo soy el médico. No, no, porque yo soy el que vendió. Ah, también. ¿En cuál le dijo que tenía el cáncer? En la prótota. Entonces, lo único que le pregunté fue, doctor, ¿qué hay que hacer? Dice, operarte inmediatamente. A lo día a día ya estaba operado. Wow. Sí, sí, de una vez, dele para adelante, doctor, que no hay problema. Y realmente todo eso fue una bendición de Dios porque yo ni terapia me di. Yo realmente los primeros tres meses fueron medio difíciles porque me estapaba a momentos. Sí, la recuperación fue difícil. Sí, sí, muy difícil. Y ahí fue porque ahí yo realmente me estapaba por varias veces. Entonces, duré unos cuatro meses con la sonda puesta y ya te sabes. Sí, las urinarias son complicadas. Muy complicadas. Entonces, no tuvimos ni quimio ni radioterapia, don Antonio. Nada, nada. Wow, pero eso fue rápido. Sí, 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 sí. Sí, porque tuve la suerte que era comenzando. O sea, que estaba encapsulado. Correctamente, correctamente. Ya. O sea, que ahí, ¿hace cuántos años ya de eso? Eso fue de 2010, de 12 años. Ah, y en ese momento ya no le dijeron que tenía que seguir haciendo ese chequeo, sino que yo se estaba parado ahí. Por costumbre lo hago. Ajá, exactamente. Por costumbre lo hago. Todos los años me hago un chequeo general, un chequeo general para uno todo. Y el mismo médico me atiende, etcétera, pero yo físicamente me siento vivo. ¿Y qué rol jugó su fe en ese momento? ¿Cómo usted entiende que le ayudó esa fe en Dios que usted tiene? Bueno, mira, mi amor, lo que pasa es que yo soy una familia creyente del Dios. Que mi madre y mi padre nos enseñaron eso a nosotros, que es realmente ir a misa y creer en Dios. Entonces, sabe que usted aprende lo que su padre le enseña. Y yo puse todo el tiempo en fe en que yo, y así mismo como puse la fe, pues así mismo Dios me bendició. Perdón, Antonio, a mí no me cuadra eso. Usted se chequea regularmente. Hoy yo estoy bien. Y dentro de seis meses yo tengo un cáncer. ¿Usted no se molestó, no se incomodó con Dios? No. ¿No le dijo qué pasó, doña Cándida? Nada. ¿De verdad? ¿Y cómo usted lo está viendo? Así mismo que yo lo estoy explicando. No, no. Para que lo sepa. ¡Wow! No lo cuento ni. No lo cuento ni. ¿Y sus hijos, cuando usted le dijo que tenía cáncer, tampoco se preocuparon? Es natural, es natural. Es natural siempre, pero yo mantengo buena comunicación con mi esposa y realmente lo único que decimos, yo le dije, déle para adelante y ellos me dien mi apoyo, como es natural, siempre me estuvieron ahí, en los negocios y las cosas y todo salió bien, todo salió bien. Entonces, doña Cándida, vamos con el caso suyo. Yo recuerdo mucho. Para terminar con él, dije de lo que pasa, nosotros gracias a Dios, desde el inicio del noviazgo, nosotros hicimos el cursillo pre-matrimonial. Ah, pero es que ustedes comenzaron como es. Ok. Sí, en ese entonces no era como ahora, que es un fin de semana. En ese entonces había que durar tres meses haciendo el cursillo pre-matrimonial. Y nosotros duramos tres meses haciendo el cursillo pre-matrimonial. Inmediatamente quedamos de una vez integrados en una comunidad que se llama Movimiento Familiar Cristiano. Entonces nosotros pues nunca hemos dejado de siempre estar en comunidad. Luego después el Movimiento Familiar Cristiano un poco pues se desintegró y vino ahí a encuentro matrimonial. Hicimos encuentro matrimonial, hicimos dinámica de pareja. Entonces nosotros siempre hemos estado en lo que es la comunidad de la iglesia y gracias a Dios pues uno eso le ha mantenido. Y Movimiento que promueven la familia. Que promueven la familia. De hecho nuestros hijos, los tres, eran de movimientos desde niños. Amiguitos de Jesús, Juventud Mariana, el cual todavía pertenecen. Y desde ahí consiguieron las parejas y se casaron por la iglesia los tres. ¡Wow! Gracias a Dios. O sea que nosotros hemos tenido siempre gracias a Dios. No ha tenido que ser, como dice un refrán, que si no viene a Dios por amor tiene que venir por dolor. Gracias a Dios hemos tenido esa suerte, esa oportunidad. Y siempre hemos estado en comunidad. Él se me desaparece porque no le gusta mucho la comunidad. Pero como yo no suelto, siempre estamos ahí. Está obligado a ir aunque sea. Si usted va tres veces, él va uno o dos. Sí, dominguero si no se la pierde. Pero sí, gracias a Dios. Esa enfermedad para nosotros, como todo el que le dicen tiene cáncer, es sorprendente porque él mismo decía que no puede ser. Pero si yo cada seis meses me hago chisqueo, ¿cómo voy a dar? Pero era un tumorcito que iniciaba. Pero sí, cuando se hizo la prueba, pues era la cuando se hizo. Si no se hubieran dado rápido, hay un problema. Entonces, pues el doctor le decía, mira, eso ya está ahí. Tú decides si se quema, si se hace. No, no, no. Si la solución es operarlo, dele para allá de una vez. Y como él siempre ha sido una persona saludable, pues de una vez lo que hubo es que la analista y ya. De una vez se le hizo. Gracias a Dios. Un allegado, doña, que me dijo hace muchos años, los cánceres, las situaciones médicas graves son como un loto. Entre tantas millones de posibilidades, yo me saco un número. Pero ustedes dos, entre tantas posibilidades, los dos se sacaron. Mire, señora, ¿cómo fue esa impresión que usted tuvo? Porque su esposo acababa de tener una situación. Y que le venga a usted y le toque la puerta. Ahí vemos la segunda prueba de fe. Sí, el de él fue más, yo diría, más impactante que el mío. ¿Por qué razón? Porque él es una persona saludable, lo que ves hacerse es un chequeo, no tiene nada, anda bien caminando. Y decirle que tiene eso, como siempre. Pues ok, pero en el caso mío, es que yo toda una vida venía siempre con anemia, con anemia. Tuve los embarazos con anemia. Pero como me chequeo, como tenía siempre mis tratamientos, bueno, pues simplemente anemia. Pero sí después comencé cuando me diagnosticaron el cáncer, fue que yo comencé a cansarme. Yo estaba sentada, por ejemplo, como estoy aquí, y tenía que, así como, como que sentía ese cansancio, hablando por teléfono y todo. Entonces ahí sí que ya le digo al doctor que, que es lo que está pasando, que yo me siento así. Voy a investigar más. Entonces de una vez me mandó a hacer ya los análisis, me hizo también la, para saber. Una biopsia. Una biopsia. Entonces lo mandó fuera y ahí vino de que sí. Y tuvimos un diagnóstico de? Cáncer de leucemia. Una leucemia, que es cáncer de la sangre. En la sangre, sí. Cáncer en la sangre, sí. Vamos a hacer una breve pausa ahora, doña Cándida. Y usted nos va a contar cómo se conmocionó su vida en el momento en que le dan ese diagnóstico. Porque no es lo mismo decirle, ah, tú tienes anemia, tú tienes anemia, que hay un diagnóstico que puede perder la vida. Y sus hijos quizás ya estaban grandecitos, pero igual. Usted quería ver sus nietos y quiere ver sus generaciones, ¿verdad que sí? Así que después de eso usted no va a responder esa preguntita. Usted no se despegue de ahí. Usted no se despegue de ahí. Para poder decir la verdad. Por favor. Lo más importante. Yo soy muy exigente, hablo mucho, me gusta mucho preguntar, indagar y eso. Cuando él tuvo el cáncer yo siempre andaba todo el tiempo con él y él ahí. Entonces cuando yo le digo al médico loco, ya 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 lo leí, volviendo a los médicos loco, le preguntaba a todo. Sí, y él tranquilo, tranquilo, tranquilo. sin embargo yo cuando yo me fui a hacer la biosea yo fui sola tuve que ir a llevar la prueba a freder fui la llevé también viene de allá y le digo a él mira me mandaron a hacer una biosea pero que él tiene un temperamento así como tan tranquilo y yo estoy esperando que él me va a preguntar todos los días mira y te entregaron la pia si te la entregaron no te le entregaron y yo lo veía tan tranquilo él dijo mire el día que me den el resultado no le voy a decir pero no no era eso porque para no transmitirle quizá no ya los hijos eso sino porque yo decía los muchachos ay dios mío si se lo digo a los muchachos y se lo digo a los muchachos se lo van a decir a antonio y entonces pues nada cuando el doctor me me mandó a llamar con la secretaria de que sí que teniendo y yo le pregunté pero dígame a qué nivel si tengo que me tienen que hacer transfusión que pase y esto me dijo no 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 gracias a dios por el momento lo único que tenemos que hacer es lo correcto tenemos sí que darte quimio pero gracias a dios no te la vamos a dar radial te la vamos a dar tomada que eso va a ser más suave va a ser más larga el tiempo va a ser mucho más pero te vas a maltratar menos y y verá que eso va a salir bien todo va a salir bien sumamente costoso el tratamiento muy costoso tenían como cubrir a nivel de seguros y esas cosas sí sí gracias a dios nosotros tenemos un seguro es primero usted perdió el cabello que sucedió en ese proceso no fue las uñas y todas que pusieron todas moradas todas se me levantaron entonces nosotros habíamos salido con él también tenía el cobarde yo también y estábamos haciendo el tratamiento pero el tratamiento era de antibiótico y eso cuando los muchachos me ven a mí un día que me dice declarizamos a mí que lo que tú tienes que tienes a sus las uñas así digo yo a un tratamiento que me indicó el gastro y parece hacer que yo soy alérgica a él de pérez de déjeme entender porque ahora que yo estoy dándome cuenta que usted nunca le digo nada a sus hijos mientras tanto no cuando ya yo tenía tenía como un mes tomándome mi cosa pero me estaba dando duro porque si me daba vómito a veces y yo no quería que se dieran cuenta hasta que ya después con mi doctora con mi doctora no yo fui a mi doctora que está para mí es como un hermano una amiga la endocrinóloga libanesa barranco y entonces le estoy explicando y me dice no 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 espérate espérate si tú no te siente hablar con genao y los muchachos soy yo que lo voy a llamar y entonces ya pues ahí entonces si hable pero que ni pero ya sea tampoco no yo pensé que no 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 el impacto fue muy fuerte después de saber yo no podría yo estoy bien que yo estoy bien porque estoy pasando todo pero no no estaba pasando todo un momentico dígame y usted cómo se sintió cuando esa señora con esta noticia calladita y viviendo eso solo en verdad como tengo que dar testimonio a dios me sentí más mal que el mío porque eso me sorprendió y realmente ya uno acabando de tener lo que yo tenía me sentí muy mal me sentimos mal pero con la fe siempre en alto la fe en alto porque yo soy una persona muy positiva yo por ejemplo eso de que cosa mala para mí eso no existe a mí no existe lo bueno y tengo la mente muy positiva en eso yo soy de la persona lo que soy comerciante y y el que me dice que la causa está mala no ya hay cortado no para mí siempre está bueno tiene que estar bueno no es porque está malo lo existe para mí y realmente lo yo me recuerdo que yo cuando yo ese día que me dijo eso pues fue algo muy fuerte para mí lo único fue que me recuerdo como ahora yo le dije bueno ya cambia lo que tiene que comer mucho pescado y con eso y le trae como 15 o 10 libres pescados y se lo metía el fris para que ella comiera mucho pescado y hicieran sopa de pescado sí mi mujer lo que te falta es cuchara exactamente sopa de pescado por un tubo y le ayudó es bueno es muy bueno obviamente para el proceso o sea como que su actitud de él como que entendió en ese momento bueno lo que no he podido hacer de esta manera lo voy a hacer de este y en verdad sí se preocupó muchísimo siempre buscándome las cosas que que me podían ayudar alimentarme y y de verdad de verdad entonces en adelante pues ya se preocupó don antonio ya cándida cómo se enfrenta un diagnóstico de cáncer nosotros tenemos mucha gente que en este momento está viendo y le tiene mucho temor a la enfermedad así como le tiene temor a la muerte a que un negocio fracas y fracase a la pérdida de un trabajo a un cambio drástico ser querido a la pérdida un ser querido muy bien como yo recibo esta noticia don antonio usted como hombre porque los hombres tenemos una óptica totalmente distinta a las mujeres como te decía ahorita realmente si tú eres una persona positiva los problemas inventan van a llegar y lo que hay enfrentar yo no hay otra cosa yo realmente soy de la persona como te dije ahorita que yo soy positivo yo eso de que siempre se puede yo yo me ha dado esa esa luz de que siempre todo bien que cuando me llegan las cosas no quiero que me lleguen pero si me llegan lo único que resolverla y a veces también todo el mundo nunca piensa igual estamos claro en eso porque a veces me ha miedo la noticia para mí por ejemplo y yo me y yo la yo la acepto bien pero a otros que se ponen locos porque todo el mundo no tenemos lo mismo espíritu ni mismo porque es natural soy natural pero yo estoy preparado para lo que yo quiera es más yo creo hasta morirse lo mejor que el día que yo quiera pero que sea cuando yo quiero que no es lo más grande la muerte y el día es no no es el diagnóstico suyo como acabo todo o sea luego el tratamiento dio resultados como primeramente tenía que ir semanal y luego tenías que ir cada 15 días y después pues ya un mes cada mes y siempre con las vitaminas las proteínas porque mi situación era más complicada porque yo soy diabética soy hipertensa tengo problemas renal que el riñón solamente uno no solamente me funciona ya un 43 el otro mejor un 48 y la entonces yo elimino mucho lo que es la proteína eliminó mucho poner la orina y eso pues siempre me mantiene un poquito más delicada pero así como dice antonio porque en verdad antonio una persona que para él todo está bien todo está bien aunque el mundo se esté yendo abajo gracias a dios yo soy un poquito más acelerada hiperactiva a dificultad claro si no esa combinación tiene que ser así obligatoriamente pero sí sí es cierto como que tal vez un momento cuando él se iba a trabajar los muchachos ya ninguno estaban están en la casa y sabe pues había un día que me sentía con un poquito de caída y una vez agarraba yo misma me iba manejando a al santísimo yo iba y me iba al santísimo ahí me pasaba una hora dos horas si era en la tarde a veces me iba a venga centro aunque no fuera a comprar nunca puedo decir y dios lo sabe que yo me postre de así triste depresiva no 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 en ningún momento y la vida de comunidad cómo le ayudó en todo eso también mi vida de comunidad porque yo siempre me integraba a mi comunidad de hecho mi casa casa de nosotros en ese entonces era casa misión ya sí que ahora ahora que asisten y nosotros asistimos a la san martín de porre que está en cancino primero ya y tenemos también una capillita que se llama san gabriel pervoat que está cerca de nosotros que también eso nos ayuda mucho porque porque cuando no estamos en la parroquia estamos la capilla no estamos la cara y en el caso mío eso nomás pasó un año aunque el cáncer durará todo el tiempo que durará que cuatro años que me dijo el proceso con el proceso completo pero yo al año no querían que me fuera para la cárcel pero yo me fui ella trabaja que eso aparte no lo hemos dicho como se llama el ministerio es nuestro ministerio se llama renovación de los encarcelados ahora el día 4 de febrero vas a cumplir 50 años pero yo tengo 40 en el ministerio yo tenía 10 años cuando yo inicié pero el soporte espiritual usted me hablaba ahorita de que es el ministerio más completo el más completo es el ministerio que a la persona menos le gusta porque trabajar con los encarcelados no es fácil pero porque usted decía que ahí se viven todas las obras de misericordia estuve en la cárcel y me visitaba tuve desnudo me vestí te tuve este medite de beber tuve hambre medite de comer forastero y me alojar pero cuando tú ves allí están todas las obras de misericordia en un solo lugar todas entonces eso es la realidad porque si no fuera una necesidad y una una vivencia si no tuviera en el evangelio no tuviera en la biblia no tuviera en la biblia entonces por eso que no vamos por eso que estamos luchando por la salvación pero con esa gente que de lo contrario no podemos porque es muy fácil toda la catequesis a los niños que le hace gracia que a los niños que son inofensivos a los ancianos que ya están allí tranquilos pero luchar con esa fuerza no es fácil que ya se dejaron contaminar por el mal día exacto pero no que después que ya uno verdaderamente se compenestra y ve que cada persona de eso está en ellos tuve el rostro de jesús para qué sirve la oración cuando me llega la enfermedad el momento difícil la duda cuando esa fue puesta a prueba para qué sirve agarrarse de dios agarrarse de dios y buscar inmediatamente lo que yo le digo me iba al santísimo y yo entendía que ahí yo encontraba fuerza de hecho yo tenía en ese entonces una misión a las tres de la madrugada de adorar al santísimo porque yo decía la demás persona además personas tan a pies son personas mayores pero yo puedo ir en mi vehículo y ustedes tienen adoración perpetua tienen ahora mismo no está después de la pandemia la quitaron pero nosotros teníamos la parroquia 24 horas a las 3 de la mañana en el caso de ustedes son un matrimonio que tienen mucho que testimoniar más que con las palabras con lo que han vivido y con lo que han verdad con lo que han logrado a través de los años no quizá en la parte económica ni todo eso sino en tener una familia creyente como se lo acaba de decir un mensaje final don antonio celestino genao para las familias para los hombres porque usted sabe muy bien cómo está la sociedad verdad que esto está muy bonito aquí pero lo que está allá afuera no es eso y queremos que sea así que haya muchas más familias centrada en cristo mire mi amor yo siempre he dicho que lo que tienen los otros padres lo que tengo que es ejemplo para los hijos porque a veces queremos una hagamos las cosas y entonces está muy mal pero nosotros hemos sido una una familia muy muy bendecida por dios muy bendecida y realmente la cola lo único que yo les consejo a los padres que realmente que que lo eduquen que la educación en la fe que lo que lo eduquen y que le den buen ejemplo porque yo realmente no puedo dar buen ejemplo si yo lo que yo soy una persona que me gusta la cosa mal hecha pero dio nosotros no ha bendecido por eso porque nosotros realmente tenemos una bonita familia muy una bonita muy familia que no tenemos con que pagarle a dios y los padres lo que tienen que ser realmente y consejar mucho a sus hijos consejos muchos hijos que sean ejemplo y tener autoridad con los hijos porque nuestros hijos realmente un hijo suyo que aunque sea adolescente no puede llegar a la hora que quiera usted tiene que es un ejemplo usted no puede realmente permitir que llegue para un día pero usted no permitir que llegue a las dos y a las dos de la mañana usted tiene una hora para llegar ahora hay que tener autoridad en el hogar y cuando por ejemplo ella y yo candida y yo es una persona que si cuando ella corrigía uno de nuestros hijos yo callado yo lo corregía yo nunca logré porque ella 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 la muñeca dura ella ella realmente ella pero había cogido ella ya nadie podía hacer lo que quería exacto sino que hay lo ha dicho todo mi candida dígame un día pero yo paso a buscar su marido de siete de la mañana a seis de la tarde gracias por estar con nosotros gracias por darnos una gotita de fe porque las situaciones van a venir no somos exentos a las situaciones van a venir los problemas las carencias preparémonos pero cuando lleguen cuando lleguen firme en la fe la hora mágica si ha conseguido sus huellas tenemos mucho más para usted gracias a ustedes familia mucho cariño gracias gracias por haber sido parte de este programa con mucho amor lo hemos confeccionado creado pero inspirado por papá dios que el señor le bendiga que su semana sea muy feliz nos vemos la próxima semana que yo estoy siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas